Hola chicas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quería hacer la tag de maquillaje en 3 minutos y sinceramente creo que lo voy a poder hacer porque he cambiado un poco la gestión de maquillaje ahora que es verano porque siento que tengo la piel mucho mejor que normalmente, que el resto del año y no veo que tenga muchos granos ni muchas manchas, nada, a lo mejor es porque se me ha puesto la cara un poquitín más morena entonces me veo menos las manchas, pero creo que lo voy a conseguir y nada, vamos a empezar vale, tengo aquí mi cronómetro, 3 minutos y voy a ponerlo preparadas, listas, un momento, a ver, un poquito donde lo pueda ver vale, preparadas, listas, ya, vale, lo primero que voy a hacer es ponerme mi crema hidratante jolín, que nervios, creo que me he echado más en las manos vale, lo siguiente que voy a hacer es ponerme mi bronceador porque no estoy utilizando base de maquillaje porque me ve la piel muy bien así que nada, empiezo a poner bronceador y me he hecho otro, que se me seco un poco la base o sea la crema bronceador bronceador es súper importante, súper importante, es súper importante, nunca salgo de casa sin el bronceador bien otro lado no me juzguéis si no me lo puedo esparcir bien y me parece un payaso vale, me he hecho siempre el bronceador en la frente me queda un minuto y cuarenta segundos vale, voy a salir con este, voy a estar con este maquillaje todo el día así que realmente estoy intentando que me salga bien que me guste, vamos no me importa si me quedan pelitos en la cara porque, o sea, pelitos de la brocha porque después me los quito pero me gusta como me ha quedado la cara bronceada y ahora voy con el colorete y me estoy aprovechando este y ahora lo pongo en las manzanitas de la cara y difumido vale, chicas ay, por favor no me lo estoy esparciendo bien vale, cejas difumido cuarenta y un segundos pestañas, pestañas, pestañas me están temblando los brazos y las piernas ay, quince segundos ah, quince segundos y un poquito de laves, tres segundos se ha gastado, tres minutos y lo he conseguido tengo pelitos y eso pero tengo un poquitín de máscara de pestañas aquí abajo que se me ha pegado porque tengo una cara súper grasosa porque no me he dejado secar la crema hidratante y tengo la cara grasa, grasa, grasa bueno eh, me he echado todo lo que me tenía que echar bronceador, colorete, máscara de pestañas me he hecho los labios o sea, me he hecho las cejas y me he puesto un poquitín de color en los labios así que creo que he pasado el examen ¿qué os parece? a lo mejor no está muy bien difuminado pero creo que ha quedado bien y no me voy a arreglar nada porque voy a salir ahora mismo así que a lo mejor me he hecho un poco más de máscara de pestañas pero creo que me he echado suficiente y no creo que parezca un payaso creo que me lo he difuminado no perfectamente como lo haría normalmente pero creo que ha quedado bien ¿vosotras qué pensáis? ¿soy harta? ¿he pasado el examen? espero que os haya gustado el vídeo y por favor dejadme en los comentarios si queréis que haga algún vídeo en particular no me importa si sea una tag o yo que sé un vídeo no sé cualquier vídeo que queráis que haga dejadme en los comentarios y si recreáis alguno de los looks que he hecho alguna vez o una persona el otro día me envió una foto de cuando hice la receta del frappuccino me envió una foto al twitter del frappuccino que había hecho y la verdad es que me emocionó un montón recibir la foto así que si vosotras recreáis alguna de las cosas que haya hecho en algún vídeo por favor enviadme la foto creo que me encantaría verla y en serio que me emociona un montón me emociona muchísimo y nada muchas gracias por estar viendo los vídeos y por siempre ser geniales y dejadme unos comentarios increíbles y nada no os olvidéis de poner like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego